grabalo en tu mente, anotalo en tu cuaderno, estudialo, la doctrina de la imputación, la doctrina de la justificación, es la doctrina más importante de la fe cristiana, así también los pecados del cristiano son imputados por Cristo, se le atribuye nuestra causa a él, nuestra culpa a él, así como Pablo asumió la culpa a Onésimo, o sea el ser humano pecador es beneficiado por Cristo al poner sobre él la culpa del hombre, sobre Cristo la culpa del hombre y al poner en el haber del hombre la santidad y los méritos de Cristo, en un intercambio Cristo asume nuestra miseria y luego él nos da a nuestro haber, su virtud y todos sus méritos logrados en la cruz del Calvario, así como Pablo se comprometió a pagar la cuenta a Onésimo, así también Jesús pagó nuestra deuda y fuimos hechos libres espiritualmente por él.